¿Qué tal? Buenos días. Hoy estamos en la Escuela Barbosa y estamos en un proyecto de RCP Las Escuelas que está coordinado por la Nación y en este caso coordinado por la provincia. La idea es llevar el trabajo a todas las instituciones privadas y estatales también para que tengan un conocimiento tanto el personal docente como los alumnos y gente de llegada a la institución de cómo acceder ante una eventualidad de llegar a la necesidad de tener que intervenir. ¿Esto surge porque ha habido por ahí alguna circunstancia donde ha pasado algo y la gente que ha estado en la institución o los alumnos no han tenido conocimiento? Esto básicamente es un proyecto que viene trabajando la Nación desde el año pasado y este año se lleva a cabo. La idea es que sea coordinado por el área de la educación física en el sentido de que llegue a las escuelas. Tengo entendido que también a la ciudad le están trabajando alumnos de la licenciatura de enfermería y me parece que es una herramienta no solo importante sino que también fundamental para cada uno que se puede utilizar no solo en el área escolar sino para el día a día de cada uno, ¿no? En la calle, en el hogar, en la escuela, un poco como para capacitar a todos los que formamos la comunidad. En el caso nuestro nos toca hacerlo dentro de las escuelas. Él nos decía que se puede considerar que es un curso básico, digamos las nociones básicas que tienen que tener, ¿no? Sí, son nociones básicas, son prácticas, son sencillas. De hecho, la función nuestra es de facilitadores, digamos, no es una función médica, obviamente, pero es algo que es sencillo, es práctico, como te decía, y aplicable, digamos, para cualquier persona simplemente para salvar vidas. O sea, simplemente para ser algo sencillo pero tan importante como salvar una vida. ¿Es la primera vez que lo están dando ustedes o ya vienen con experiencia de haberlo dictado en otros lugares? No, es la primera vez que nosotros lo estamos dictando, sí hemos tenido capacitaciones anteriores, pero es la primera vez que lo estamos haciendo desde, digamos, esto que sea formado de gobierno de provincia y llegado, digamos, a los diferentes departamentos de Andrés Ríos. En este caso, nosotros acá, en nuestra ciudad. O sea, aproximadamente, ¿qué tiempo lleva, digamos, en tiempo cronológico? ¿Cuánto dura la capacitación y nada más para los chicos? Esta capacitación dura alrededor de una hora donde nosotros explicamos técnicas de RCP tanto a cualquier persona como se hace con un niño, como se hace con bebés, técnicas de atragantamiento y tenemos también videos explicativos que complementan no solamente la teoría, sino la práctica. Gracias. 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 Gracias.